Una situación durísima, la que está viviendo nuestro personal médico. Con nosotros se encuentra la doctora Denise Núñez, pediatra de cuidados intensivos en el Bronx, en Nueva York. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es lo más urgente? ¿Qué es lo que más necesitan? Lo que más necesitamos ahora es protección. Es equipo para poder protegernos de no infectarnos cuando estamos tratando a nuestros pacientes. Estamos en la guerra, estamos en medio de la guerra sin amuniciones, sin nada con que trabajar. Y eso es bien difícil. Uno está bien temeroso de que uno puede infectarse y de que uno puede llevar eso a su casa. Todos somos humanos y todos tenemos en nuestros hogares también personas que se pueden infectar y que pueden morir. Algunos de sus compañeros han definido su trabajo como una misión suicida. ¿Qué ha fallado? Sí, señor. Sí, exactamente. O sea, nosotros como intensivistas, ¿verdad? Estamos en la guerra. O sea, somos nosotros los que estamos, aparte de los doctores en emergencia, que son los que reciben los pacientes en la emergencia. Esos pacientes van a cuidado intensivo y nosotros somos los que estamos tratando de mantener a estos pacientes vivos. O sea, día a día, segundo a segundo. Estos pacientes necesitan cuidado segundo a segundo. Entonces, estamos con ellos, con muchísimos pacientes, que tenemos pacientes demasiados. Y entonces, estamos entrando y saliendo de las habitaciones con lo que podemos tener, con lo que nos puede dar el hospital. Que son una mascarilla, un gorro, o sea, lo poco que nos pueden dar para poder protegernos. Y es bien difícil. Doctora, ¿cómo gestionan sus emociones? Ver que la gente se muere sola. Usted habla que usted tiene familia. Todos tenemos familias. Pero, ¿cómo lidia usted con eso? Es terrible. O sea, no puedo hablar mucho porque ya tengo varios amigos que se han ido por esto. Y tenemos también compañeras enfermeras que estuvieron al principio tratando de salvar vidas y ahora no están o están en cuidados intensivos ellas mismas. Entonces, eso es bien difícil. El uno tener que presentar otra cara. O sea, el uno ver que un paciente falleció, quitar esas emociones, no dejar que le llegue a uno y entonces moverse inmediatamente. ¿Usted ha visto compañeros de trabajo que han perdido la vida también? Sí, sí. Y entonces tener que como que moverte con esa emoción que uno tiene tan grande y seguir diciendo, espérate, yo estoy aquí, me necesitan, yo tengo que trabajar, seguimos para adelante. Y cuando llego a mi casa o cuando salgo o voy al baño, entro, lloro, salgo y sigo para adelante. Y eso es lo que creo que he visto que todos mis compañeros hacen también, pero que hemos hecho nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuestras oraciones con usted, con su familia y con todos los que hoy son los héroes y las heroínas de esta crisis. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados. Son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy. Gracias.